Hola, muy bienvenido a este vídeo. Mi nombre es Kim y estoy aquí con Rolando Cañas. Bienvenido, Rolanda, al vídeo y al canal de YouTube aquí. Hola, un saludo para todos. Ahí, Rolando viene de dónde has venido. Vengo desde Honduras. Desde Honduras y nosotros estamos aquí en la empresa Chorchos, que es un importador de café verde aquí en España. Y acabamos de hacer un curso, bueno, digamos, no es tanto un curso, es una calibración curso, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que hemos hecho aquí? Tiene que ver con catadores de café. Así es, es una renovación de licencia Q-Grader para Arábica. Es una calibración y eso es lo que acabamos de hacer. Este día, tres sesiones de cata con un grupo de catadores Q-Graders que necesitaban, pues, renovar su licencia. Y además estaba súper interesante porque aparte de esas tres catas también hemos aprendido un montón de cositas y sobre todo refrescado un montón de cosas, ¿no? Porque esto va evolucionando el tema de la cata. Pero había una cosita curiosa dentro de las explicaciones que contabas, que resulta que hay como un mito en el mercado muy grande, que es un mito de que muchas personas piensan de que los sabores en el café pueden venir de los cultivos que tienen alrededor. Por ejemplo, dice, mira, tengo plantaciones de cítricos, entonces mi café va a ser cítrico. Tengo plantaciones de, no sé, especies, entonces voy a tener especies. ¿Esto es un mito? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es ahí la idea? No, eso hay que entender realmente que, bueno, en primer lugar, el café, si bien es cierto, es un arbusto, ¿verdad? Que produce una valla, en realidad eso es un fruto, es una fruta, ¿no? Y como fruta tiene muchos aspectos comunes o comparte aspectos similares con algunas otras frutas, ¿verdad? Pero no necesariamente porque haya una determinada fruta en la plantación junto con el café, el café va a saber a esa fruta, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, son especies muy diferentes, son géneros también, ¿verdad? De plantas o frutas muy distintos, ¿no? No se pueden cruzar entre ellos, no hay polinización entre ellos, sino que son aspectos que tienen que ver más bien con las condiciones que les rodean, ¿verdad? Tanto al cítrico que está cultivado ahí como el café que está cultivado ahí, condiciones climáticas, condiciones agronómicas, y luego le sumamos el proceso, ¿verdad? Pero ninguna fruta afecta a la otra, digamos, en el sabor. No hay ningún intercambio realmente en el sabor. ¿Por qué entonces crees que hay tanto este mito? Mismo dentro de los productores existe este mito, ¿verdad? Pienso yo que es en parte, bueno, de hecho que el café en realidad en general está basado en muchas leyendas y mitos de este tipo. Es parte de la historia del café, es parte de la gracia, sí, pero a veces también es un poco de ignorancia con relación a los sabores que podemos encontrar en el café. No, realmente el tema de los sabores es algo que durante esta certificación, curso, hemos redescubierto nuevamente, y te quiero agradecer porque realmente el hecho de hacer un curso así con seis, siete, ocho personas que están en este mundo profesional hace que realmente te recalibras y dices, mira, es verdad, este pequeño detallecito quiero mejorar o ahora puedo mejorarlo. Muchísimas gracias por eso. ¿Cuál es el siguiente proyecto que tienes aquí en España porque vienes a menudo? Bueno, ahora lo que viene es un examen Q para nuevos aspirantes, ¿verdad? Bueno, aprovecho la oportunidad de llegar a tu público e invitar a la mayoría de tus seguidores para que en alguna oportunidad en su carrera de formación en café puedan considerar la posibilidad de hacer un examen Q. Existe la modalidad de hacer un pre-Q en donde pueden conocer todos los aspectos de los que estamos hablando y someterse a ese examen no solamente para medir su habilidad, sino que para adquirir más conocimientos, ¿verdad? Y nuevamente recordarles que el sabor del café es intrínseco al origen donde está el café, a variedades, a climas, ¿no? Y de ahí podemos hablar de sabores enzimáticos, de azúcar caramelizado, destilación seca. Sí, pero entonces por eso es tan importante entender lo que pasa en el origen y los procesos para poder realmente entender los sabores que hay dentro de un café, ¿no? ¿Hay alguna cosita última que te gustaría compartir con las personas que están mirando? Sí, solamente pues nuevamente con este tema, ¿verdad? De ese mito. De ese mito, ¿no? Decirles a los que creen eso que tengan cuidado porque si su café está sembrado a la par de los cítricos, sabias cítricos, sus cítricos sabrán a café. A café, wow. Cuidado, cuidado. Mira, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y espero verte muy prontito de nuevo. Y bueno, para los que realmente quieren aprender más sobre el tema de la cata, voy a dejar también aquí un enlace abajo para que puedas contactar directamente y apuntarte a algún curso de estos de QGrader. Esto es el mensaje y nos vemos en otro vídeo. Buen barista. Buen café.